Buenas tardes familia, que placer encontrarte una vez más para como siempre conversar de temas que tienen que ver con nuestra vida cotidiana el inicio laboral ese es un momento importante para cada uno de nosotros llegamos con expectativas con ideas que estará sucediendo la familia es importante en este momento pues debe apoyarnos orientarnos y sobre todo estar bien cerca de nosotros por eso hoy estaremos conversando justamente sobre ese tema el inicio laboral yo le invito a a que me acompañe en los próximos 27 minutos para escribir juntos una página más de nuestro diario de familia con muchísimo placer recibo en la sala de casa a la psicóloga y amiga ya neisy valdez buenas tardes y bienvenida buenas tardes gracias que placer tenerte acá hoy estamos hablando del inicio de nuestra vida profesional cuando nos insertamos laboralmente son muchos los cambios las expectativas los sueños las frustraciones que nos en ocasiones tenemos pero depende muchísimo del modo en que nosotros el punto de vista personal lo enfrentemos para que este sea un momento feliz y sobre todo para que logremos desarrollarnos profesionalmente algo que es muy importante porque en nuestro centro de trabajo pasamos muchísimo de nuestro tiempo de vida por eso estar bien cerca de los amigos de los colegas de trabajo y sentirnos pues desarrollados eso va muy bien por eso me gustaría empezar hablando de qué sucede cuáles son los cambios más importantes que se viven cuando comenzamos a insertarnos laboralmente existen muchos cambios fundamentalmente en el estilo de vida en los proyectos es decir ya asumimos una responsabilidad diferente es algo que está concatenado con el futuro con los proyectos las motivaciones con las que entramos a estos centros laborales las nuevas responsabilidades que asumimos aunque muchas veces también nos topamos con frustraciones que quizás la carrera para la que estudiamos los roles que pensamos asumir en este centro laboral no es el que está asumiendo quizás la tutoría no sea como esperábamos la utilización del tiempo libre pero es importante la auto preparación es importante ocupar todo el tiempo libre posible en estas tareas cultivar la responsabilidad fundamentalmente la ayuda familiar en orientación en la posibilidad de dotar a este joven de herramientas que le permitan lidiar con los problemas con las novedades con con la preparación profesional que necesitan y la ayuda quizás con los hijos porque muchos de ellos a veces ya están casados tienen la posibilidad de iniciar una vida con una nueva vivienda quizás solo y necesitan de la colaboración de la familia y el apoyo usted debe recordar que por supuesto la familia los colegas los amigos nos ayudan mucho en nuestro desarrollo pero depende de nosotros el camino que vamos a transitar porque es nuestra vida y son nuestras decisiones las que determinan por eso cuando usted comienza su vida laboral es importante estar bien claro de lo que desea por eso hoy estamos hablando sobre ese tema y por supuesto incluyendo a la familia que es primordial cuando de desarrollo de armonía se trata yo te propongo hacer un alto en la conversación y entonces dar paso a uno de esos momentos que se pueden vivir en la vida cotidiana te parece bien muy bien vamos a ver entonces que sucede ¿Cookie? ¿Viste la diestra? ¿Se cree cosa? Va a tener que trabajar duro para ganarse un puesto Ay Nancy como lo hicimos todas cuando comenzamos a trabajar aquí además yo creo que tú deberías ayudarla más porque eres un tutor Chica a mí nadie me enseñó Chica no seas así a ti no te gustaría que el hijo mío llegara a nuevo a la empresa y lo tratarán de esa manera Bueno viéndolo así Katia ven para acá con nosotras Díganme A ver, ¿qué tal tus primeros días en la empresa? Bueno, la verdad que es chocante La vida de la universidad no se parece mucho a la del trabajo Aunque a veces creo que hago cosas que no me corresponden No, mira, pero por eso no te preocupes Que eso es normal Además, entre más aprendes, mejor para ti Bueno, tienes razón Otra cosa ¿Qué hay del salario de los que empezamos? Y la superación Eso a mí me interesa ¿Pero no te han dicho nada de eso? Sí, pero por activita Seguro, la duda doctora Le explicará Y te atenderá mejor No, 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 no ¿Y usted? Yo me voy para un viaje de trabajo Solo estoy esperando a ver quién te va a asesorar A mí esas cosas no me gustan Esos cambios No sé No te preocupes Que yo voy a estar aquí Y puedes contar conmigo para lo que sea ¿Vin? Gracias Veíamos en esta historia de Diario de Familia Como la realidad de este inicio laboral de esta muchacha Pues no era todo lo feliz Como siempre quisiéramos que fuera Ahora, ¿cómo deben comportarse los colegas de trabajo? ¿Cómo debiera ser para que todo funcionara mucho mejor? Bueno, la dirección de la entidad está encargado de presentar a esta persona que se inicia en esta etapa laboral Y así insertarlo en cada uno de los grupos de trabajo necesarios Algunos de ellos tienen la posibilidad de rotar por algunas especialidades Y bueno, en ese proceso de rotar por especialidades uno comienza a empatizar con estas personas Según las características personales Es importante que ellos sean acogidos en los grupos para que se sientan cómodos Ya que todos podemos recordar en esos momentos en que nos iniciamos Lo difícil que se nos hacía Ser el extraño, ser el nuevo Cómo nos miran, qué piensan de nosotros Y cómo lograr insertarnos en cada uno de los grupos Para ser acogidos, para ser aprobados Todos tenemos esta necesidad de ser aprobados por los grupos en los que estamos Entonces pensemos en eso, reflexionemos Tratemos de ayudar a estas personas Capacitarlas Tratar de emplear todo ese tiempo que están allí En desarrollar su potencial Explorarlo, dar la posibilidad de superación Y aun cuando esta entidad no tenga la posibilidad de darnos esta superación Que a veces nos sentimos frustrados también Queda pues autoprepararnos Autogestionarnos esta superación personal Todos siempre tuvimos un inicio En la vida profesional Y usted que ahora está en casa Y ya lleva quizás algún tiempo trabajando Pudiera pensar en eso Y de esta manera ser solidaria Con esa persona que tanto le necesita Y es que es muy difícil Cuando entramos en un nuevo grupo Insertarnos, sentirnos bien Y a veces incluso Juzgamos a las personas por su apariencia No, ella tiene cara de que es un poco pesada La nariz un tanto estirada Quizás es una persona tímida O sencillamente reservada Evitando cualquier contradicción Usted debe conocerla Conózcala primero y luego Puede crear el concepto que tiene Sobre ese ser humano Lo importante es ayudarnos Ayudarnos para que el trabajo sea mucho mejor Vamos a seguir hablando sobre el tema Pero ahora te quiero proponer un alto en la conversación Para dar paso a otro de los segmentos Que se agradecen mucho En Diario de Familia A mí me gustaría saber Cómo fue el inicio laboral De estos dos buenos amigos Ellos son excelentes profesionales Pero cuando iniciaron en su rama Yo supongo que también quizás Tuvieron esas contradicciones Así que cuéntenme Buenas tardes Para Lili y para Malcom Que siempre llegan Con sentido Buenas tardes familia Nos toca ahora escribir ese pedacito De diario Lili Buenas tardes ¿Cómo estás? Bien, gracias ¿Y tú? Estás muy linda Estás preciosa como siempre Muchas gracias Vamos a brindar con un cafecito Es café de verdad Porque muchas veces piensan Que en la televisión Es fingido No tiene café Cuidado, cuidado Recién colado por Ruth Oh, qué bien Salud Salud Creo que el tema Es muy importante Lili Y usted tiene experiencias sobre eso Sí, recuerdo Adolfo Cuando yo me gradué Que me pusieron a trabajar en Voyarriba Mi servicio social Un saludo para la gente de Voyarriba Besos para ellos Porque ahí aprendí mucho A pesar de que cuando llegué No me querían ¿Cómo es eso? No me querían No me querían No me querían Era jovencita 19 años Y no me querían Sin embargo Me esforcé Nos esforzamos Porque éramos todos muy jóvenes Recién graduados Y poco a poco Éramos graduados del EPEF Y nos pusimos a estudiar A la licenciatura Allí en Voyarriba El Eidi, mi amiga Profesora de Cultura Física Hoy actualmente Y después no Cuando ya decidimos Venir para Vayamos Entonces no nos dejaban venir Ah, eso es así ¿Viste? Eso es así Pero demostramos Con nuestras acciones Fueron momentos difíciles Lejos de la casa Pero aprendimos mucho Aprendimos mucho Y lo demostramos Claro Con hechos ¿Y tú? Mira, pienso que Actualmente Muchos jóvenes Que se gradúan ahora Son jóvenes Que están muy bien preparados Fundamentalmente Los que se gradúan En medicina Están muy bien preparados Para desarrollar Pero Su actividad, ¿no? Como médico Pero también Es un momento Difícil Puesto que todavía Tú te sientes Un poco Estudiante Un poco No sé Inmaduro Para una gran responsabilidad Como ser médico Te hago una anécdota ¿No? Tú me hiciste la tuya Este Iba para Recién graduado ¿No? Iba para Bartolomé Mazó Con mi bata Y yo en este tosco ¿Por qué, no? Y le da un patatún A alguien En la guagua Y salgo yo corriendo Un médico Busquen un médico Y todo el mundo Mirando Una bata Y así son cosas Que te van pasando ¿No? Sí Hasta que te vas forjando Y vas entendiendo Que profesionalmente Te graduaste Y profesionalmente Tienes que desarrollar Le pido a la familia La familia de diario Que todos estos médicos Graduados Recén graduados Que están ahora En diferentes lugares Consultorios médicos De familia En lugares De difícil acceso Muchas veces Los ayuden Igual que a los profesores A todos los profesores A todos los ayuden Recuerden Que son recién graduados Que están lejos De su familia Que muchos son Se separan Por primera vez De su familia De su seno familiar Entonces están en lugares Donde necesitan apoyo Muy buenos médicos Muy buenos profesionales Pero necesitan Que los apoyen Claro Sí De hecho Confiamos en que la familia Nos va a ayudar En ese sentido Pero también Les recuerdo a la familia Que todas las cosas Que hagamos siempre Vamos a hacerlo Con sentido Van a salir bien Comentábamos que el inicio Profesional en la vida laboral Siempre es un tanto complejo Debemos romper Con la rutina Que teníamos habitualmente Asumir responsabilidades Profesionales y laborales Que ya implican Otro nivel De asunción Dentro de la sociedad La familia Es muy importante Y me gustaría Que me hablara Cómo puede ayudar La familia A ese joven Que está iniciando Su vida laboral Y también me gustaría Comentar sobre algo Muy importante Y es ese deseo De superarnos Que debemos tener Como seres humanos Nunca debemos pensar Que al graduarnos Y comenzar a trabajar Alcanzamos la meta Sencillamente Estamos iniciando Una carrera Que es muy pero muy larga Y que es la de nuestra vida Profesional Que siempre debe ir en avance Coméntame sobre estos temas La familia siempre es el espejo Y el modelo a seguir por los hijos Así como estos padres Asumieron la responsabilidad Del trabajo Su superación Su agnegación De cuán solidarios De cuán motivados fueron Así mismo serán sus hijos Y así serán Las herramientas Con las que la educaron Es fundamental En esta etapa Donde se inician De tanta incertidumbre De tantas dudas De tantos miedos Ayudar Orientar A aconsejar A estos jóvenes Aun cuando estén Atravesando por situaciones De conflictos De desmotivación Orientarlos Ayudar en la solución De estos conflictos La posibilidad De que se superen Independientemente De la entidad En la que se encuentren Que quizás no tienen Las ofertas necesarias Quizás quieran cambiar De puesto laboral O tengan la posibilidad De asumir Un rol importante En esta empresa El apoyo de la familia Es fundamental Pero además también Puede hacer que esta persona Esté iniciando una relación Donde aparezcan los hijos Y necesite un poco más De cada uno De los integrantes De la familia Para poder cumplir Con todas las tareas De manera eficaz Que exige tanta responsabilidad Y simultanear los roles Y apoyarse Apoyarse mucho Que esa siempre es la base De toda la familia No importa el momento Que vivamos No importa si tenemos 5, 10, 20 o 40 años Los padres Siempre van a ser Muy importantes Para nosotros Y por eso Siempre nos refugiamos En ellos Cuando tenemos Alguna inquietud O alguna duda O algún momento De felicidad Es importante Que ellos formen parte Y así es En el inicio De nuestra vida laboral Yo te propongo Hacer otro alto En la conversación Para dar paso A esos consejos Que la familia Agradece muchísimo Yo sé Algunos de ellos Y pues me asiento Muy bien Sí Son muy útiles Son muy útiles Bueno pues entonces Vamos a disfrutar De esos consejos útiles Para el hogar Hola familia Que placer Recibirte Como siempre En este programa Que piensa En la familia Por la paz El amor Y la buena presencia ¿Tienes algún familiar O tú Con manchas En los codos Las rodillas Las coyunturas En la piel? Espera el consejito ¿Se te resecan Los labios? Claro Diario de familia Está pensando en ti Hace unos días Familia Quiero compartir contigo Conocí a una persona Que padece de eso De las manchas En los codos Y las rodillas Manchas oscuras En la piel Aquí te traigo El remedio Esto es Jugo de limón Y esto Bicarbonato Preparas la mezcla Te lo untas En esas partes Por varios minutos Y también Varios días Verás Vas a resolver Poquito a poco Esas manchas Se van a ir Desapareciendo Cuidar del cuerpo No siempre Es vanidad De eso nada Eso también Es salud Mira lo que te traigo aquí Se te resecan Los labios Y se te quiebran Se te hacen heriditas Ah pues mira Te puedes poner Rodajas de pepino Y ese juguito Por unos minutos Te refresca Te alivia Pero esto que traigo aquí Es Manteca de coco O aceite de coco Como se le conoce También lo puedes usar He usado también ¿Tú sabes cuál? El de cocoa Manteca de cocoa Buenísimo Buenísimo Ya verás Te lo recomiendo Desde Diario de Familia Llegar a un nuevo colectivo Es algo impactante Conoces nuevas personas Nuevas rutinas de vida Grupos que ya están formados Por lo tanto Insertarte también Desde el punto de vista social Y empático Es un tanto complicado ¿Qué tú recomiendas entonces Para que ese inicio profesional Sea mucho más feliz No solo Desde el punto de vista Del desarrollo como tal De tu profesión Sino también De las relaciones Que son tan importantes Es importante Automotivarse Ser responsable Trabajador Empático Ser receptivo A las críticas No tener pena En preguntar las cosas Que no sabemos Evitar la petulancia La rigidez La inconformidad La crítica destructiva Ser solidario Cultivar el sentido del humor Nunca criticar a jefes Compañeros Tratar de sumarse a los grupos Y a las actividades Sean cuales sean Aunque no estén En tu contenido de trabajo Todo aprendizaje Es importante Todo aprendizaje Te dota de herramientas Que le servirán En todo el transcurso De la vida Cuando contamos Con un colectivo de trabajo Que está unido Todo se desarrolla Muchísimo mejor Así que si me lo permites Yo quiero aprovechar Y felicitar Un colectivo de trabajo Que está muy unido Que son como una gran familia En el poder popular De Bayamo Una gran familia Que hacen actividades Juntas En las vacaciones Y siempre están pues muy cerca Y se apoyan mutuamente Es una felicidad Formar parte De ese colectivo Así vamos también A conocer los mensajes Que Catiusca nos trae Que son siempre muy útiles También para todas las familias Consejos que llegan Desde Diario de Familia Iniciar la vida laboral Es un paso trascendental En la existencia De todo ser humano Mucho depende de la familia Que este sea Un acontecimiento feliz Entonces Te quiero ofrecer Algunos consejos Estimular el amor Por el trabajo Y la curiosidad En nuestros hijos Cuando ellos Inician su vida laboral Es parte del rol familiar Aquí no los descuides Porque es ahora Cuando más necesitan De tu experiencia Y de tu ejemplo El inicio de la vida laboral Es un proceso comprometido Entre familia Y entidades Y a propósito de entidades Ellas también deben cumplir Adecuadamente Su rol formador Y orientador Porque de eso Depende el interés La permanencia Y también El futuro profesional De nuestros hijos Cambios significativos En las rutinas De nuestros hijos Se comienzan a experimentar Cuando inician Su vida laboral Hazlos conscientes De su responsabilidad En el trabajo Y en el hogar Porque así También serán conscientes De su porvenir En la historia Que veíamos al inicio De nuestro programa Nos enfrentamos A una realidad Que le pueden pasar A muchas personas Que inician Su vida profesional Y es esa frustración Del inicio De los comienzos Que en ocasiones Se torna difícil Muchas personas Ante estas situaciones Que se prestan En la vida cotidiana Pues sencillamente Deciden abandonar Para ir para otro centro De trabajo O tomar cualquier otra decisión ¿Cómo puede apoyar La familia? ¿Qué podemos hacer En este sentido? ¿Es beneficioso o no Tomar esta determinación? Bueno, la familia Es la primera formadora De las conductas En los hijos Y es importante Que los hijos sepan De que estamos colmados De problemas Y que es normal Y que hay que enfrentarlo Que lo único Que es real Es el cambio Y eso no lo podemos evitar Atravasar por situaciones Que en realidad Lo que hacen Es nutrirnos Lo que hacen Es fortalecernos Siempre y cuando Lo asumamos De manera positiva Pudiera ser Que sí Que el lugar Donde se inserte Esta persona Quizás no tenga La tutoría necesaria O no se lo utilice Como esperaba O quizás No se explote Sus conocimientos Pero esto No debe ser La base Para evitar Continuar en este puesto Sin embargo Es muy bien Un reto A enfrentar Es bueno Pensar desde el punto De vista positivo Optimista Darse la oportunidad De continuar en este lugar De explotar la posibilidad De estar en este puesto De obtener conocimientos Que es lo que más Debe preocuparle Ocupar todo este tiempo libre Preparándose quizás Para en otro momento Insertarse en otra labor Pero ya le queda La experiencia De este centro laboral Quizás en otro Pues obtenga Otra experiencia Diferente Positiva O negativa También Porque lo peor Que pudiera ocurrir Es que esta persona Pues se quede en casa Abandone Completamente La etapa laboral Y entonces Allí se va a sentir Más frustrado Porque tantos años De preparación Para entonces Quedarse en casa A cuidar a los hijos Y al esposo No me parece Que sea la idea Y el proyecto futuro Que tenía Porque además De los conflictos Y los problemas No se puede huir Los conflictos Siempre van a existir Tú sabes Cuántos conflictos Tengo yo con mi director Diariamente Aquí en Diario de Familia Y cómo te ha fortalecido Eso me fortalece muchísimo Y él también Y cada vez nos queremos más Porque así Es como debe ser Crecernos A partir de las contradicciones Porque son las que nos permiten Ser mejores seres humanos Y sobre todo Más fuertes en la vida Claro que sí Si no existe conflictos Pues sencillamente La vida se torna aburrida Así que usted Enfréntese A esa realidad Los inicios siempre son difíciles En la vida Siempre va a haber contradicciones Pero debe saber superarlas Enfrentarlas Y crecerse Claro que sí ¿Cierto? Los inicios siempre son buenos Siempre son buenos Por eso hoy en Diario Hemos estado hablando Sobre ese tema Yane Gracias por estar Gracias por invitarme Un placer siempre Conversar contigo Desde la sala de casa Si yo me estoy despidiendo Usted recuerde Que le veo Dentro de 7 días Hasta entonces Le deseo Ya usted sabe Mucho amor Y armonía En el trabajo Pero sobre todo Dentro de casa Gracias por ver el video